LUNES 24 DE ABRIL Le diré a Jehová, Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Salmo 91.2 Moisés utilizó una comparación parecida. Salmo 91. Es más, poco antes de morir, destacó un detalle conmovedor. Escribió, Dios es un refugio desde la antigüedad. Sus brazos eternos están debajo de ti. Deuteronomio 33.27 ¿Qué nos enseña sobre Jehová la frase, Sus brazos eternos están debajo de ti? Cuando nos refugiamos en Jehová, nos sentimos seguros. Aún así, puede que haya días en los que nos sintamos hundidos y desanimados. En esos momentos, ¿qué hará Jehová por nosotros? Salmo 136.23 Pondrá sus brazos debajo de nosotros y con cariño nos ayudará a ponernos de nuevo en pie. Salmo 28.9 y 94.18 Saber que siempre podemos contar con el apoyo de Dios nos ayuda a recordar dos bendiciones de las que disfrutamos. Primero, que sin importar donde vivamos, tenemos un lugar seguro en el que refugiarnos. Y segundo, que a nuestro amoroso Padre Celestial le importamos muchísimo. ¡Jijíme oídos! ¡Jijíme oídos! ¡Jijíme oídos! Gracias.